hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de claravision academy hoy vamos a hablar de las lentes prism gold esta tecnología mejora el contraste y aumenta los colores lo cual acentúa la agudeza visual y claridad de la imagen existe una gama de lentes prism para determinados tipos de deporte las lentes prism gold están diseñadas para ayudarte a distinguir las transiciones entre la calle el borde del campo y el césped así como a calcular la distancia con precisión con el fin de ayudarte a leer mejor el campo mejorar contraste para poder distinguir mejor el estado y textura del césped y poder así predecir la velocidad y el movimiento de la bola aumenta la percepción de profundidad para ayudar a calcular la distancia en los tiros de webs separar las tonalidades de verde para poder distinguir las transiciones entre la calle el anti green y el rap consigue que la bola se vea blanca y brillante para ayudar a localizarla y seguirla tanto en el aire como sobre el césped hay dos tipos de prism golf las lentes prism golf que tienen una transmisión de un 30% es decir frenan un 70% y dejan pasar un 30% de luz solar y las lentes prism dark gold que tienen una transmisión de un 22% ambas lentes bajan los tonos de verde que es el color que predomina en el campo para poder ver mejor los detalles en ambas lentes resalta los marrones rojos y amarillos para identificar la textura y el estado del césped acentúa los azules y mantiene el brillo de los blancos para que puedas rastrear la bola por el cielo el color característico de las lentes prism golf es ese tono rosado en definitiva las ventajas de las lentes prism golf son acentúa la acudeza visual para ayudar a que veas con más claridad y reacciones con más rapidez potencia el reconocimiento de los colores para contribuir a que tus ojos detecten y distingan lo que tú tienes que ver optimiza tu habilidad para ver y seguir la trayectoria de los objetos en movimiento en tu periferia mejora el rendimiento y la seguridad para que compitas con confianza si os gusta el golf o practicáis otro tipo de deporte recordaros que en ópticas clara visión podéis encontrar estas lentes y otras muchas más además de un asesoramiento personalizado adaptado a vuestras necesidades espero que este vídeo os sea de ayuda nos vemos en el próximo vídeo de clara visión academy un saludo